Hola, ¿qué tal amigos rodanteros? Yo soy Marcelo y este es un nuevo vídeo de Autocamping TV. Esto es Autocamping TV. ¿Qué tal amigos rodanteros? Hoy quisimos explicar una pregunta que nos hacen habitualmente que es, yo me tengo que fijar en el par motor o en la potencia del vehículo para saber si ese vehículo está preparado para tirar una casa rodante. En realidad, ambas cosas tienen que ver para poder saber si el vehículo está preparado. Por un lado la potencia, lo que pasa que realmente están relacionadas entre sí. Por un lado la potencia sí es importante porque habitualmente la potencia determina cuál es el trabajo que hay que hacer para mover una determinada cantidad de pesos en un determinado tiempo. Y por el otro lado tenemos el par motor, es la fuerza que hace ese vehículo en una vuelta de cigüeñal, o sea, en una vuelta de motor. Si querés acompañarnos como viciante en nuestro canal, envíanos un correo a autocampingtv.com.ar Entonces, para diferenciarlo un poco, la potencia que se mide habitualmente en CV o en HP es la fuerza máxima que hace en una cantidad determinada de vueltas. Por eso siempre dicen que este motor tiene 100 caballos a 6.000 vueltas, o 150 caballos en 4.000 vueltas. Y después tenemos el par motor, que habitualmente se mide en Nm o kilográmetro. El par motor es la fuerza que está haciendo en una sola vuelta. Por lo tanto, suele decirse de que tienen 30, 50, 20 kilográmetros, 20 Nm, 30, 300 Nm. Entonces, lo que tenemos que saber, porque hay un montón de videos que explican qué es el par motor, cómo se mide el par motor, después cómo se mide la potencia, en qué distancia, a través de... Bueno, lo que nosotros tenemos que saber, para tirar una casa rodante, es que ese motor tiene que tener una especie de promedio. Tiene que tener un buen par motor. ¿Por qué? Porque la fuerza inicial que tiene que hacer, la tiene que hacer a bajas vueltas. ¿Por qué? Porque cuando uno libera el embrague, o empieza a funcionar, el motor baja de velocidades y después vuelve a levantar. Si la potencia máxima que yo tengo, la tengo en altas vueltas, en 5.000, 6.000 o a veces un poco más, eso va a ser de que el vehículo no tenga potencia para poder salir, para poder arrastrar los kilos que tengamos detrás. Entonces, si tiene un buen par motor, que habitualmente los vehículos gasoleros suelen ser motores que tienen un par muy bueno, pero la potencia la ofrecen en menor cantidad de vueltas. Esos vehículos tienen una potencia muy buena en baja, una potencia muy buena cuando uno está en cuestas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque a medida que va circulando, empieza a tener, digamos, un esfuerzo mayor. Ese esfuerzo mayor hace que caiga en vueltas el motor, porque tiene que empezar a hacer mucho más fuerza. Si es un motor en donde la potencia la tiene mucho más arriba y el par es bajo, empezamos a tener problemas que empezamos a perder esa potencia. Esa potencia que tenía que estar en 6.000 vueltas, yo vengo subiendo una cuesta y tengo que tirar cuarta, tengo que tirar tercera para poder llegar a esas 6.000 vueltas y obtener otra vez esos 100, 150 o 130 caballos. Suscríbete al canal, clic a la campanita para que te recuerde nuestros próximos videos. Entonces, ahí es donde empieza a hacerse la diferencia. Si yo tengo un buen par motor, yo puedo bajar de 3.000, porque, por ejemplo, los motores gasoleros suelen tener el par motor a partir de los 1.500, 1.600 vueltas, empieza a tener el mejor par motor. O sea, la potencia la tienen ahí, la fuerza la tienen ahí, ahí a muy pocas vueltas. Entonces, yo puedo descender en velocidad, mantenerme en una marcha alta sin perder potencia, sin perder esa fuerza, y seguir ascendiendo o seguir empujando la casa rodante sin tener inconvenientes. Recuerden que cuando nosotros empujamos la casa rodante, tenemos un frente detrás nuestro que a 40, 50 kilómetros por hora, 60 kilómetros por hora, no hay mayor problema porque el viento no influye tanto, influye, pero no tanto. Realmente las características de la casa no modifican demasiado la perfumaz del coche. Ahora, cuando nosotros empezamos a subir de velocidad 70, 80, ese vehículo que traemos atrás, esa casa rodante o ese trailer, empieza a ser una fuerza mayor, porque empieza a absorber todo el flujo que le está dejando el vehículo tractor, más lo que esté excediendo de lo que es el vehículo. Entonces, eso empieza a ser una fuerza que tira hacia atrás, o sea, un frente mucho más amplio, entonces esos 500, 1000, 1100 kilos, 1200 kilos, empiezan a ser un poco más, se empieza a notar mucho más. Entonces, se empiezan a sumar y ya no era la casa rodante, sino que es una pared que uno va trayendo atrás. Entonces, la potencia que vamos a necesitar a medida que vamos subiendo de velocidad es mayor. Entonces, en ese sentido, nos ayuda mucho la potencia del vehículo en HP. ¿Por qué? Porque habitualmente las potencias se calculan en mayor velocidad de cigüenial, o sea, a mayor cantidad de vueltas. Entonces, esas 6.000 vueltas yo las puedo llevar a 80 y voy a tener la potencia máxima de ese motor. Me gustaría que queden claros de que ambas cosas son importantes, pero digamos que la potencia final, la potencia y no el par motor, la potencia, es muy importante porque siempre se puede llegar a un máximo de revoluciones del motor, bajando velocidades, y en ese lugar utilizar toda la potencia que realmente puede estar tirando. Recuerden siempre, revisen el manual del vehículo, que es lo que dice, porque no solamente es la potencia del motor, sino que es el resto de los mecanismos que tiran la potencia a las ruedas, y además la estructura que tiene ese vehículo para poder tirar, porque a lo mejor el chasis, o el falso chasis, o donde vaya sujeto al gancho, no está preparado para tirar mayor cantidad de kilos. Entonces, aunque el motor tenga la potencia, el vehículo no está preparado para tirar eso. Así que recuerden siempre eso, leer el manual, que el manual es el que tiene que guiarnos para saber si podemos o no tirar. Recuerden otra cosa, 750 kilos es el máximo que se puede transportar sin frenos. De ahí en adelante es con frenos. Y es muy importante eso, porque 750 kilos, 80 kilómetros por hora, es un peso muy grande para frenar. Si el vehículo es chico, o si el vehículo no tiene un buen agarre, esos 750 kilos nos pueden jugar muy en contra. Dale me gusta si te gustó este video, y seguinos en nuestras redes sociales que hay más contenido de Autocamping TV. Bueno, espero que más o menos les haya dado algún pantallazo de qué es la diferencia entre par motor y potencia. La potencia es muy importante para que podamos circular y el par motor es muy importante cuando tenemos que hacer una tirada en subida o tener que salir de algún lugar complicado, porque necesitamos pocas vueltas, porque no podemos desarrollar muchas vueltas. Porque ahí vamos a necesitar ver qué tipo de vehículo tenemos, si tenemos un vehículo automático, si tenemos un vehículo manual. Que eso va a quedar para el próximo video. Ya saben todos, suscríbanse, clic a la campanita para que les recuerde los próximos videos. Para todos aquellos que quieran anunciar en nuestro canal, nos mandan a autocampingtv.com.ar Un correo, nosotros vamos a estar respondiéndole a todos los que tengan alguna consulta en la caja de comentarios. Y será hasta el próximo Autocamping TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!